De las 3.200 plazas hoteleras que tenemos, nosotros consideramos que son referidas 1.700 plazas. Esas son las plazas que tenemos para nosotros proponer la ciudad como plaza para sus eventos, para sus congresos, para sus posibles convenciones, seminarios, workshops, encuentros. También contamos con salones particulares, además de los hoteles, y sobre todo contamos con algo que yo les quiero mostrar en fotografías, y que es un anticipo de lo que pueden encontrar ahí en Posadas, que tiene que ver con algo maravilloso que tenemos, estamos muy orgullosos nosotros de tenerlo, que es el Parque del Conocimiento. La ciudad capital está a 300 kilómetros de Cataratas, pero cuando nosotros hablamos de Posadas, hablamos de una región. La cercanía, al estilo español, de los 100 kilómetros, fíjense que nosotros tenemos el lugar central de la ruta de la Lleva Mate, que es Apóstoles, la capital de la Lleva Mate. Cuando proponemos un evento, cuando proponemos una plaza como Posadas para un evento, les estamos proponiendo no solamente el pre y el post al evento, que son las expulsiones que uno hace cuando concurre a un congreso, sino también asistir a una región muy amplia. Nosotros somos una tierra de oportunidades, y en esa tierra de oportunidades nosotros como organización lo que queremos ser es proveedores de soluciones para todas las necesidades que tienen los organizadores de toda la gama completa que tiene que ver con el turismo de reuniones, sea en congresos, eventos, convenciones, lo que sea, nosotros lo que queremos ser es una organización que resuelva todas sus necesidades. No solamente las que ya existen actualmente, que hay mucha inversión privada en infraestructura y en logística, que es suficiente y está muy bien organizada como para poder atender las necesidades que puedan existir hoy, sino que también al mismo tiempo con el Iguazú Compensión Bureau estamos también trabajando en el desarrollo de más soluciones dentro del destino.